Música Todos tenemos un tanto muy milagroso Voy a decir el tanto del mafioso Ay, el tanto de los mafiosos es como no San Cocaíno Todos tenemos nuestro tanto verdadero Voy a decirles el tanto el marihuanero Ay, el tanto el marihuanero es como no Es San Cachito Todos tenemos un tanto muy bondadoso Voy a decir cuál es el más milagroso Ay, el tanto más milagroso es como no San Villete Arcángel Pa' los milagros tenemos un tanto listo Voy a decir el tanto de los ministros Ay, el tanto de los ministros es como no Es San Chanchullo El tanto en los ciegos es San Casimiro El tanto en las fiatas es San Pamelo El del carnicero es San Cuchillito El del avariento es Sanentierrito Eso Eso Así, ya está Eso, la turía Música ¡Opa, popa! De los comedores Ay, todos tienen un santo en sus oraciones, voy a decir el santo de los ladrones. Ay, el santo de los ladrones es como no tan descuidito. Todos tenemos un santo en las peticiones, voy a decir el de los comelones. Ay, el de los comelones es como no es San Cochito. Todos tienen un santo pa' las plegarias, voy a decir el de las secretarias. Ay, el de las secretarias es como no San Gerentico. Todos tienen un santo pa' los sermones, voy a decir el de todos los picones. Ay, el santo de los picones es como no es San Cudito. El de los angurriosos es San Cudito. El de las enfermeras es Santo Torcito. El de los purgados es Sanitarito. El del perezoso es San Quietecito. El del perezoso es San Cudito.